La Academia de Artillería acogió el acto de celebración de San Juan Bosco, patrón del Cuerpo de Especialistas y de la Especialidad de Logística, que tuvo lugar en el patio de orden con la presencia de varias personalidades militares, así como de los alumnos del centro. Estos desfilaron delante de unos compañeros cuyas cualidades fueron destacadas en sus intervenciones, tanto por el coronel director de la Academia, José María Martínez Ferrer, como por el más antiguo de los oficiales especialistas del Parque de Serrubia, el comandante Fidel Martín García. Ambos destacaron en sus palabras la importancia del conocimiento de los recursos que se manejan en el cuerpo, así como del sistema de armas. También señalaron el papel crucial del especialista en el mantenimiento y en las condiciones de calidad y operatividad de las armas de trabajo, y su forma de encontrar la mejor solución a los problemas de mantenimiento, abastecimiento o gestión, por complicados que sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!